Extreme Rules 2019 mantiene la mala reputación que este pay-per-view con temática ha venido arrastrando desde hace ya algunos años. A lo que me refiero con esto es que el supuesto show en el que todas las reglas son tiradas por la borda no tuvo nada de extremo o fuera de los límites de lo común. Nuevamente la WWE deja de lado las estipulaciones que se supone eran el sello de reglas extremas y aunque puso una que otra dentro de esta edición del espectáculo no acaba por cumplir con la temática. Pero bueno, dejemos ese detalle de lado por un momento y veamos Extreme Rules como un pago por ver más. La verdad es que me sorprendería que alguien se quejase del evento hablando de la acción presentada en el cuadrilátero. Uno de los eventos más balanceados en esa categoría de tiempo reciente en WWE. Inclusive hablamos de un espectáculo que fue variado en cuanto a los combates presentados. Claro que no fue perfecto y que hubo algunos de estos encontronazos que no resultaron del todo satisfactorios, pero en general bastante bien. Ahora que si queremos hablar de las decisiones creativas que se tomaron, como siempre terminamos con buenas como malas. Es de esperarse, pero no tan terrible como hemos vivido en otras ocasiones con la empresa bajo el mandato de Vince McMahon. No mucho de extremo, pero sí de divertido. Pasemos con las incidencias y mi opinión de la más reciente edición de Reglas Extremas. No, no es ninguna ilusión y tampoco han perdido la razón. El combate por parejas entre los Graveyard Dogs, Undertaker y Roman Reigns en contra de la dupla conformada por Shane McMahon y Drew McIntyre será nuestro opener de Extreme Rules 2019. La WWE quería empezar con una de sus cartas fuertes para este evento. ¿Quién sabe? Quizá la más fuerte de todas. Y no puedo negar la efectividad de colocar este combate para abrir el espectáculo, ya que la gente estaba más que ansiosa por verlo, mostrando no solo cariño para el legendario enterrador, sino también para su compañero Roman Reigns. ¿Quién lo habría imaginado? Hablando de efectividad, el fenómeno de WWE también probó seguir siendo un nombre que puede atraer a la fanaticada. Este show mostró una evidente mejoría en comparación con el previo pay-per-view Stomping Grounds. Una historia bien pensada, no del agrado de muchos, pero hey, es una de esas atracciones más que nada para fanáticos más casuales. Y si lo vemos en ese sentido, también funciona. Lo único que yo de verdad pedía del match es que fuese el último en la extensa rivalidad entre Reigns, Shane y Drew. ¿Podemos de una buena vez alejar a estos dos luchadores del molesto y aburrido heredero McMahon que ni siquiera genera reacción alguna? Pero bueno, vamos a pasar de una buena vez con el quite, que fue bastante entretenido y del cual en realidad no creo tener queja alguna. Sí, el resultado se veía venir, pero como pro, el conteo se lo comió Shane y no Drew, además de que este último lució bastante fuerte durante la lucha, incluso dándonos indicios de un posible feudo con el hombre muerto en el futuro, tal y como dicen los rumores en internet. No fue necesariamente la trifulca más extrema o violenta, si lo vemos como combate super libre, no destacaría de entre el resto de hecho, pero como ya dije, sí cumplió al ser entretenido. Vimos algunos de los típicos spots de Shane, así como de Taker. Elias apareció para poner en dificultad a los favoritos del respetable, pero también recibió de lo suyo. Una pena en parte, pues este es otro talento que no merece estar atorado con McMahon. Pero bueno, ya olvidemos eso y dejémoslo de lado de una buena vez. Un tiempo justo para el encontronazo, disfrutable, el enterrador deja detrás el mal sabor de boca que nos dejó su enfrentamiento con Goldberg en Arabia Saudita hace un mes, mostrándose más confiado y floído con su actuación. Repito, buena idea encender al Wells Fargo Center con una contienda de este calibre. Ahora una lucha de la que honestamente ya me había olvidado. Es más, hasta dudé si llevaba tiempo buqueada o si fue sacada de la nada como la de Nakamura y Finn Balor en el pre-show. En fin, estoy hablando del combate por los campeonatos dos tag teams de Raw entre los titulares de Revival y los Uso. Hemos visto esta combinación ya una buena cantidad de ocasiones en la marca roja. Además, el ángulo entre estos dos tag teams se enfrió hace rato. La división y sus campeones necesitan de un programa nuevo y diferente, lo que sí, se traduce a retadores distintos. Los Uso ya se han gastado nuevamente, estando de forma interminable en la órbita por cualquiera de los títulos por parejas con los que cuenta en la actualidad WWE. No es de extrañarse que el encuentro no fuera el más llamativo, pero para ser justos, no se puede dudar que juntando a Revival y los Uso en un encordado, da como resultado una presentación luchística de calidad, y en esta instancia no fue la excepción. Todo comenzó con tranquilidad, las emociones se elevaron gradualmente, llevándonos a unos buenos minutos de toma y daca, donde cada dupla mostró sus capacidades, buenos movimientos y secuencias. Después de que el resultado fuera incierto por algunos momentos, Revival pudo conectar su remate en conjunto para llevarse la victoria, una muy necesaria debemos decir, mejorando este reinado para Wilder y Dawson. Esta división lleva un buen rato siendo un chiste sin gracia, así que tal vez no podamos esperar mucho, pero pensando positivamente, espero que se encuentre nuevos retos para Revival, ya es lo único que quiero realmente, pues mejorar la situación de los tag teams en Raw a gran escala es una tarea mucho más difícil. Buena lucha por parejas, pero nada para perder la cabeza. Llegó la hora de la verdad. Después de semanas dando promos que honestamente comenzaban a dar más pena que otra cosa, alguien ha respondido al reto de Aleister Black para enfrentarlo, y se trata del Superman suizo Cesaro. No solo muchos fans se mostraron emocionados por este mano a mano, sino que la misma compañía puso de su parte para darle importancia al debut en solitario de Black en un pay per view del main roster. El video promocional antes de la lucha fue magnífico. Y hablando de magnífico, la lucha no se quedó corta. Qué estupendo desplante de la técnica y habilidades de estos dos luchadores, tal y como yo imagino que ya se anticipaba. No nos quedaron mal. Fue una delicia observar la química y fluidez de Black y Cesaro en el ring, un encontronazo guiado por un ritmo y psicología fantásticos. Cada golpe y ataque se sintió certero y contundente. Hubo maniobras que le arrebataron el aliento a la audiencia, y después de una serie de contraataques y llaves espléndidos, el público se entregó por completo a los dos atletas con el habitual cántico This is Awesome. Aleister desenfundó de la nada su mortífera patada Black Mass para mandar al de Suiza al mundo de los sueños, llevándose una ideal primer victoria en pago por ver en el main roster. No se siente que la historia entre los dos haya llegado a una conclusión, pero algo me dice que la empresa querrá seguir impulsando a Black con una serie de diferentes adversarios. Por el momento empieza con el pie derecho, demostrando lo que puede ofrecer junto a otro talentazo que por desgracia parece atrapado en el limbo de la zona media de los carteles y la irrelevancia. El reinado con el campeonato femenil de SmackDown de Bayley se encuentra en serios aprietos, ya que no solo defiende ante Alexa Bliss, sino también Nikki Cross. En un combate en desventaja 2 contra 1. Nuestra campeona del show azul sigue siendo relegada a un tercer plano en una historia que en lo personal no la beneficia del todo. El ángulo de interés aquí ha sido entre Alexa Bliss y Nikki Cross. Ya saben, todo el asunto de esta amistad dudosa se ha apoderado de la escena por el oro de SmackDown. Y por cierto, no hay que olvidar que tenemos por segundo pay-per-view consecutivo a dos féminas del elenco de Raw retando a la monarca del otro programa. Grande nuestra querida Wild Card Rule. Hubo una mejoría en comparación con la previa defensa de Bayley en Stomping Grounds. Y bueno, no es para sorprenderse, ya que añadiendo a Cross a la ecuación, eso abrió la ventana para que la abrazadora hiciera un poco más. Aún así no crean que es el combate más destacable posible. Estuvo bien, creo que no hay un problema serio como tal con este handicap match, pero se queda en el margen de olvidable. Los mejores momentos corrieron a cargo de Bayley, quien se vio muy fuerte y competitiva, como nunca había sido buqueada en el main roster. Destacaría sobre todo la doble llave en que enredó a sus retadoras al oro femenil. Nikki recibió el conteo de tres después de un codazo desde la tercera cuerda, lo que imagino servirá de incentivo para el deterioro en la relación entre ella y Bliss. No me extrañaría que mañana mismo en Raw, la traición tome lugar entre estas dos, y esta amistad tenga un final. Nuevamente, como ha sido constante en este evento, lo que más espero es que hayamos visto el último capítulo en este feudo, pues la titular podría estar haciendo algo mucho más interesante en mi opinión. Ahora hablamos del último hombre que queda en pie, Braun Strowman vs Bobby Lashner. Es muy curioso lo que ha sucedido con estos dos colosos. Su animistad inició con poco o casi nulo interés de los espectadores, algo flojo, aunque con potencial. Conforme pasó el tiempo, parecía que el buqueo del feudo no mejoraría, y que tanto Braun como Bobby se encontraban estancados en un programa poco atractivo. Pero súbitamente, así como juntos estallaron el escenario de Raw, los dos gladiadores hicieron que la tensión se elevara considerablemente hacia este programa. Fue como si ese breve instante vivido en el show rojo, haya revivido la rivalidad. Todo tomó el rumbo que debía tomar desde un principio. Dos titanes, dos mastodontes, dos bestias, buscando ya no solo demostrar quién es el más poderoso, sino acabarse el uno al otro. Y ese relato fue exactamente el que supieron contarnos el monstruo entre hombres y el todopoderoso esta noche, sacando todo el provecho probable de la estipulación otorgada, y de paso, haciendo justicia a la temática de este evento, dando un uso inteligente a sus capacidades. Strowman y Lashley rinieron como dos fieras alrededor del Wells Fargo Center, castigándose sin remordimiento alguno con lo que pudieron encontrar. Tuvimos buenos spots y algo de uso de objetos foráneos. El ritmo no fue el más veloz o dinámico que digamos, pero no hizo falta, pues aún así mantuvieron a todos atentos a la acción. Podría decir que el final fue perfecto, sobre todo cuando hablamos de Braun Strowman. Este grandulón aplicó una brutal contralona de poder de lo alto de una parte del coliseo sobre una plataforma al Ashley, destruyendo dicha plataforma en el proceso. Por un momento parecía que los dos sucumbirían al castigo y no lograrían responder al conteo de 10 del referee, pero en un clásico momento a lo Strowman, este apareció rompiendo una parte de donde se encontraba, evitando la cuenta y por ende dejado al todo poderoso para ganar el quite. Si este es el final de la enemistad, sería más que digno, el mejor que podría haber tenido quizás, un largo pero magistralmente ejecutado combate de último hombre que quede en pie. Es una triple amenaza por los campeonatos por parejas de SmackDown. Daniel Bryan y Rowan tenían que defender en contra de Heavy Machinery y El Nuevo Día, representado por Xavier Woods y Big E. La división tag team del espectáculo a su lado no es precisamente una obra de arte, pero sí podríamos decir que ha visto mejores momentos este año en comparación con lo que se ha dado en Raw. Una prueba rotunda de ello es la construcción que este encuentro con múltiples duplas tuvo. Siento que tenía mucho tiempo que no se le prestaba esta atención a un ángulo a las parejas de la empresa y contando con el calibre de talento también se podía anticipar una lucha que estuviera a la altura. De hecho yo iba tan lejos como para decir que podría ser una lucha que se robara la noche y aunque no fue tanto así, de cualquier manera fue un match apoteósico, plagado de buenos momentos gracias a las cualidades de cada una de las parejas. Honestamente lograron hacerme sentir que cualquiera de los tres equipos podía salir del recinto con los cinturones en alto. Llegó un punto en el que presentí que El Nuevo Día iba a ser la pareja ganadora y para mi sorpresa así fue. Big E. y Woods le dan a los maestros en ser positivos su sexta corona de la división. Un resultado que por cierto casi provoca que la arena se cayera. Filadelfia estaba eufórica por la victoria del nuevo día. A pesar de que su victoria fue bien recibida por la audiencia, yo no comprendo del todo a qué va WWE con esto. ¿Querrán crear algo interesante teniendo a los tres miembros del New Day como campeones? ¿O solo es otro de esos reinados que no son muy útiles para un tag team que evidentemente ya no los necesita? No quiero decir que Woods y Big E. no sean capaces de otorgarnos un buen reinado, pero la verdad no veo muy prometedora esta dirección creativa. Rico Chet pone en línea su presea de los Estados Unidos frente a AJ Styles. Rico Chet pone en línea su presea de los Estados Unidos frente a AJ Styles. Seguramente de lo más esperado en esta edición de Reglas Extremas. Uno de los combates titulares mejor pensados y preparados del Pago por Ver. Un storyline que se ha venido trabajando desde el que Rico Chet se hizo con el título Midcard. No se siente que se haya perdido tiempo dentro de esta historia. Nos dieron dos sólidos enfrentamientos en Monday Night Raw, pero era obvio que se estaban guardando lo mejor dentro de las cuerdas para el pay per view. Además de eso, no nos olvidemos del tan anhelado Turnhill del fenomenal y su inminente reunión con los Good Brothers Luke Gallows y Carl Anderson. Todo parece haber sido ensamblado a la perfección en esta rivalidad si me lo preguntan a mí. Ahora solo quedaba que sacaran a relucir todo lo que ya sabíamos que podían presentarnos juntos en el cuadrilátero. Exactamente lo que salieron a hacer esta noche. Ahora no hubo ninguna restricción. Incluso me hicieron darme cuenta de que no requerían de una estipulación, a pesar de que esa se supone es la característica única de este evento. El storytelling no quedó detrás. Yo sé que un final con intervención o digamos sucio no siempre es lo más idóneo. De hecho puede que este tipo de conclusiones hagan enojar a más de uno. Pero el que Styles se hiciera una vez más con el campeonato gringo con asistencia de sus amigos de amplia melena, tan solo nos llevará a algo mejor en el feudo, el cual creo que es justo asumir está lejos de terminar. Al menos eso creo yo. Además, no se perdió la sensatez o coherencia con el buqueo. Quiero pensar que la historia se encamina para darnos un final feliz, en el que el babyface, en cuestión, emergerá como el indiscutible vencedor. Otro de los anuncios inesperados tan comunes en esta organización. Kevin Owens se enfrentaría a Dolph Ziggler en mano a mano estándar en este ya de por sí repleto show. Al menos podemos decir que esta lucha estaba justificada con lo que ha estado aconteciendo con KO y Sigi en las más recientes emisiones de SmackDown Live. Aún así no dejó de sentirse un tanto forzado y casi innecesario, pero al final del día borraron cualquier duda que había en mí sobre esta dirección creativa. Y es que ni siquiera tuvimos una batalla como tal, sino un squash, casi un segmento. Owens acabó a Sigi en cuestión de segundos con un stunner, mandándolo al salón de la fama de los jobbers. De verdad, una lástima por Dolph. Pero está otra vez sirviendo su papel habitual en la compañía, como talento de apoyo para los luchadores de hoy y del mañana. Después de despachar al rubio presumido, Owens dio otra promo anti Shane McMahon, bastante buena como ha venido dando, como podríamos imaginar del Prize Fighter. Yo fui uno de los pocos que se quedó con ganas de saber qué podría hacerse con un Kevin Owens babyface, y parece que esta vez WWE va en serio con un Owens técnico, o al menos como una especie de antihéroe. Ojalá sea el caso, este nuevo gimmick tiene mucho potencial y podría funcionar. Llevamos tanto tiempo sin ver las contiendas, por cinturones máximos cerrando los pagos por evento en esta compañía, que ya hasta se me hace raro cuando sucede, sobre todo cuando se trata de dos eventos en corrido. Es Samoa Joe retando a Kofi Kingston por su título de WWE. No sé por qué siempre que veo a Joe cerca de alcanzar el éxito en esta empresa, tiendo a emocionarme. Supongo que la esperanza es lo último que muere, pero a estas alturas yo ya debería saber cómo funciona este Samoano en el main roster. Es como una versión light de Braun Strowman, siempre cerca pero jamás llegan a la cima. Son como el Cruz Azul de WWE, una pequeña referencia para mis paisanos mexicanos. Si por un momento pensé que a Joe le quedaba algo de credibilidad, en este match le fue arrebatada por completo. Debí presentir que algo andaba mal cuando ni siquiera se ganó su chance al oro como tal, y la rivalidad tan solo comenzó porque Samoa atacó súbitamente al titular. Este combate no fue muy entretenido que digamos. Gran parte fue controlado por el rudo contendiente número uno, castigando meticulosamente a su rival, como le es costumbre. Todo iba bien hasta ahí. Pensé que tendríamos un clímax intenso y emocionante, pero en vez de eso, Kofi despertó de la paliza que estaba recibiendo, conectó algunos de sus movimientos y de la nada, después de una secuencia rápida, aplicó una repentina patada Problemas en el Paraíso, la cual le bastó para cubrir durante tres palmadas a su retador y retener la presa en juego. Un final sumamente anticlimático que detesté con ganas. Realmente no me gustó y el combate tampoco fue de mi agrado. Sé que muchos señalarían el encuentro entre Kingston y Ziegler en Arabia Saudita como el peor en el reinado del miembro de New Day, pero desde mi punto de vista, este lo vence en dicha categoría. No sentí coherencia alguna en la manera que el combate se desenvolvió. Samoa Joe vuelve a quedar en ridículo en una oportunidad por el máximo premio de la organización, mientras que Kofi ya empieza a perder el respaldo del público de a poco. Yo no tengo problema alguno con su reinado hasta el momento, y mucho menos con él. Pero no tengo como defender la ejecución de este 1 vs 1. Una parte que no disfruté en lo absoluto de este evento. Creo que no podría ni creerme que el feudo entre estos dos continúe. No podría tomarme en serio a Joe. Se siente como lo que sucedió a Braun Strowman en Crown Jules. Todo su momentum e imagen se desinflaron por completo. Llegamos al platillo central del evento, una lucha por parejas mixta con reglas extremas, en la que Seth Rollins y Becky Lynch arriesgan su campeonato universal y campeonato femenil de Raw respectivamente, en contra de la inusual dupla de Baron Corbin y Lacey Evans. La verdad es que cuando WWE hizo oficial la relación fuera del kayfabe entre Becky Lynch y Seth Rollins, no imaginé que todo el asunto se tornaría tan digno de la pena ajena, y que dañaría a tal grado la personalidad de ambos en pantalla. Y es que de verdad, últimamente las entrevistas, segmentos y hasta la mercancía de estos dos no me producen más que cringe del más puro. El panorama es aún peor cuando tomamos en consideración que Lynch y Rollins se encuentran enfeudados con dos de los luchadores menos apreciados del roster hoy en día dentro de la organización. Este match tenía que ser el episodio final de ambas rivalidades, y aunque así lo fue, digamos que la conclusión no fue precisamente la más feliz, y ya veremos el porqué. La primera mitad del enfrentamiento fue bastante olvidable, como cualquier contienda en una emisión común y corriente de Monday Night Raw. Claro que llegó un determinado punto en el que intentaron hacerle justicia a la estipulación, rompiendo algunas mesas, palos de kendo y conectándose con sillas metálicas. Se agradece el intento, pero tampoco fue lo más extremo que puedan imaginarse. He de admitir que el final sí resulta bastante interesante, quizá hasta controversial si se piensa. El lobo solitario conectó sin titubear a Becky Lynch con su End of Days, lo que provocó la ira inmediata de Seth Rollins, quien no perdió el tiempo vapuleando a Corbin con un palo de kendo, y posteriormente selló su destino con no uno, ni dos, sino tres pisotones contra la acera. El degollador de bestias retuvo en nombre de su equipo, pero justo cuando iba a revisar a su compañera, una tonada bien conocida sonó en el recinto. Después de que Paul Heyman y él lo anunciaran e insinuaran durante semanas, finalmente Brock Lesnar canjeará su valiosa oportunidad Money in the Bank. La bestia encarnada aplicó su usual combo de varios suplexes alemanes, un F5, y así nos regresó al status quo en la compañía, convirtiéndose nuevamente en campeón universal. ¿Qué les puedo ya decir que no se haya dicho por otros usuarios en la comunidad hasta el hartazgo? Al menos pudieron mantener lo único que hizo a Lesnar ligeramente entretenido y diferente después de años, su personaje de Brock Party. Pero no, qué terrible es que el luchador más dominante del elenco tenga personalidad, ¿verdad Vince? En mi opinión, hay dos caminos probables desde este punto en adelante. El primero y más plausible, que Brock mantenga la correa otra vez hasta la próxima edición de Wrestlemania. Y el segundo, que Seth Rulins o, quién sabe, tal vez alguien más que no estemos considerando en este momento, le arrebate sorpresivamente la presea a Lesnar en SummerSlam o en un evento posterior. Se puede decir que el final fue emocionante, tal vez no inesperado por completo, pero sí caótico. Pero la elección de Brock Lesnar otra vez titular de calibre estelar no nos llevará a nada, de eso estoy seguro.